La estrategia de emprendimiento e innovación de Castilla y León movilizará unos 812 millones de euros procedentes de la aportación pública y de la inversión privada, con un impacto previsto en unas 41.000 empresas. Así lo recoge este proyecto que ha presentado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en el Palacio de Congresos de Castilla y León, en Salamanca, con la participación también del alcalde de la ciudad, Carlos García Carballo, en un acto que ha contado con la presencia de representantes tanto de la Administración como del sector privado.